grabando este otro video, disfrutando de unos ricos tamales que hemos preparado hoy hice festejando a mi mamá, el día de las madres festejando ese día tan grande y tan especial para cada una de las madres y entonces estamos disfrutando de esos ricos tamales ¿qué te parece en la visita? aquí está mi sobrino, ¿qué te parece? ¿cómo están los tamales? deliciosos, muy rico y aquí mi cuñado Jorge, ¿cómo están los tamales? bien chévere aquí, con un cabecito del volcán, un cabecito amargo y entre dulce porque de todos modos, porque pega ese es el ambiente, me gusta el malo bueno pues aquí estamos nuevamente en familia decidimos este día compartir con familia, amigos, primos y más que todo más familia aquí estamos compartiendo estos ricos tamalitos también allí darle las gracias a las mujeres que se movieron para hacer estos ricos tamales este día, incluso a mi misma familia les agradezco mucho por estar de la mano hacia nosotros y este día pues tenemos aquí también a mi amigo y mi primo a la vez, Lencho, el del guitarrón así que, ¿qué nos dice Lorenzo en esta linda tarde? bueno, es un placer estar aquí con mi familia aunque vengo de una distancia de unos 100 kilómetros pero he hecho lo posible por estar aquí este día celebrándole a mis sobrinas, a mi prima y a todas las demás una de mi hermana que está por aquí también que vive aquí cerca pues yo a todas las madrecitas de este lugar y de todo el mundo les deseo felicidades en su día ahora que ya está celebrando este 10 de mayo y también estamos degustando de la comida típica del salvador como son los tamalitos entonces es un placer estar aquí otra vez con ustedes y vos, Lidia, ¿no tenías algún saludito para tu familia? allá a tus hermanos ¿no tenías algún saludo? pues a todos los suscriptores que nos ven y nos escriben, ¿verdad? muchas gracias por comentarnos y pues aquí estamos en familia también disfrutando de estos tamalitos están bien ricos, muy deliciosos aquí están todas mis primas y felicidades también por ahí que es su madre como ella también es su madre de esa linda bebé y yo se protege un mamá y pues gracias a todos los que nos ven bueno, ahí es para los amigos que me preguntaban de don Israel acá está con nosotros hoy tuvimos el gusto de tenerlo en el video anterior pues él no estaba con nosotros pero ahorita acá se encuentra con nosotros y aquí está Amanda mi hermana también para que la conozca mi hermanita está la Juani y está la Rizelda la Rizelda se encuentra acá también ellas son mis hermanas y está Yolanda también que anda por acá son cuatro hermanas conmigo son cinco y con mi mamá son seis bueno, nosotros aquí pues nos quedamos deleitándonos estos ricos tamales que Dios les bendiga y sí, un saludo a todos los suscriptores gracias por compartir nuestros videos y por comentarlos que Dios les bendiga que les gusta lo que nosotros hacemos ¿verdad? ya que no somos unos profesionales sino que ahorita nosotros empezamos a ver si aprendemos la música allá quiero hacer un saludo también a Elizabeth Bonilla una gran amiga que Dios me la bendiga allá en sus trabajos a ella su madre y su familia que Dios me la bendiga allá donde ella está hasta Virginia bendiciones y esperen el próximo video y que Dios les bendiga bendiciones bendiciones para todos Dios les bendiga bendiciones para todos Dios les bendiga